Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bocadón Perla Reluciente Estamos en la columna lanza Después de vencer al Equipo Galaxia de vencer a Ceres, a Venus y a Helios, por supuesto Estamos delante de Palkia, aquí con Maya, con el Profesor Serval ¿Me puedo ir? ¿Me voy? No, no me voy, no me puedo ir Vale, vale, Serval, no me contes tu vida Vale, chicos, hay que enfrentarse a Palkia Le voy a tirar a Master Ball Le voy a tirar a Master Ball, la verdad, siempre me gusta tener al legendario del juego Me gusta siempre arroparlo a Master Ball, ¿no? Porque si no, para que está la Master Ball, tío Para que está la Master Ball si no es para esto Chicos, vamos a enfrentar a Palkia Legendario de Bocadón Perla Reluciente Ojo, ojo a la música, ojo a la música de Palkia Oh, wow, wow, wow Míralo, míralo, míralo Es Palkia, sí, es Palkia Y yo voy con Gabarite Que es otro dragón, más pequeño Presión Vale, presión y todo lo que tú quieras Pero yo no me voy a complicar la vida, chicos Master Ball La Poké Ball definitiva Atrapa cualquier Pokémon salvaje Y no falla nunca Allá va Podría haber puesto una animación diferente para la Master Ball, ¿no? Alguna animación así guapa, tío Recuerdo en Pokémon Let's Go que tenía una animación guapa La Master Ball cuando la lanzabas Ahí está, chicos Palkia Atrapado Claro que sí Gabai que sube Bueno, atrapa el que sube 4.400 de experiencia Gabai Por eso lo he puesto primero Por eso lo he puesto primero Porque he dicho, joder, se va a llevar mucha experiencia con la captura Y efectivamente así ha sido Oh, iba a aprender a correr a Dragón Chicos Chicos, 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 chicos Cuchillada, 70 Cuchillada, ¿no tenía 80 de potencia? Quería recordar que tenía 80 de potencia Y le voy a quitar a cuchillada Le voy a quitar a cuchillada Le voy a quitar a cuchillada porque no No sé, tío No tengo suerte con los críticos Y la tormenta de arena se la dejo Porque, bueno, nunca se sabe Nunca se sabe El hecho de que De que aumente su evasión, digamos O que disminuya la precisión de rival con la tormenta de arena Podría ser útil en algún momento Palkia atrapado Número 150 de la Pokédex Pokémon espacial Agua Dragón Se dice que vive en un espacio entre dimensiones paralelas Aparece en la mitología Aquí tenemos la huella de Palkia 4 metros de Pokémon, ¿eh? Casi nada ¿Qué quieres hacer con Palkia? No lo voy a tener en el equipo, ¿vale, chicos? No, no lo voy a tener en el equipo Tenemos un equipo, yo creo, muy bueno Y no voy a llevar un legendario en el equipo No, no me apetece Otra vez si lo he hecho, ¿eh? Pokémon espada, por ejemplo Creo que lleva a Ternatus Pero aquí no me apetece llevar a Palkia Creo que estamos Creo que tenemos un gran equipo Me gusta el equipo y no No lo voy a llevar Aún no sé cómo lo has conseguido, José Ángel Has estado espectacular, de verdad Has sido increíble Bueno, no has hecho nada La verdad que le he tirado una más trabolía hasta A mis 60 años no esperaba ver algo así El profesor ha estado investigando sin descanso Desde la última vez que te vio Estaba tan preocupado por ti Que incluso se ha presentado aquí Menos mal que estás bien, José Ángel Volvamos a casa El profesor siempre con su maletín, ¿eh? Su maletín que cuando abres está vacío Solo tenía las tres Pokéballs de los iniciales Y no tenía nada más Nadie tiene derecho a arrebatarle a nadie su futuro ni su mundo Buena reflexión Buena reflexión aquí del profesor Serval ¿Y ahora qué? Aguardarían su uso que me enseñes la Pokédex Recorre los lugares que aún no hayas visitado Y darás con un Pokémon que nunca has visto ¿Qué Pokémon más extraordinario, no crees? ¿Crearía realmente la región de Sino? Eh, vale, espérate Desde aquí no puedo volar, ¿verdad? Aquí ya esta gente ha desaparecido Columnas lanza Eh, desde aquí no puedo volar, ¿verdad? Aquí no puedo usar eso Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Usar una cuerda huida aquí? Si uso una cuerda huida aquí ¿Dónde llego? No sé a dónde llego, voy a usarla Vamos a probar Cuerda huida ¿Dónde acabo con esto? Hostia, mira que he acabado lejos, ¿eh? Joder He acabado bien lejos, ¿eh? Pues chicos, en principio Evento del legendario completado ¿Qué nos quedaría? Pues, no sé si podemos ir a por los A por el trío de legendarios De las emociones, ¿no? El trío de los lagos No sé si podemos ir a por ellos, ¿eh? Podría ser que sí Podría ser que sí No estoy seguro Pero podría ser que sí Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos treparrocas Con treparrocas Bueno, a ver, tenemos treparrocas No, tenemos ya el surf Eh, creo que podemos visitar Alguna zona que hayamos visitado Estaba pensando yo de hecho el otro día ¿Qué zonas nos hemos quedado sin visitar? Mira, recuerdo la El caminito este que hay por aquí Al norte de Jubileo Vamos a ir allí Vamos a ir allí Que recuerdo que en la cueva esa Creo que puedes usar surf Y no sé, supongo algún objeto Alguna historia conseguirás No quería entrar Pero bueno, ya que entramos Curamos, ¿no? Ya que entramos, curamos Vale Ahí está Curamos Por cierto No sé si os habéis fijado Mola mucho En el menú Cuando te pones encima de la bolsa Te aparece la bolsa negra Como la bolsa que llevamos ahora mismo Mira Oye, la bolsa negra Qué guapo, tío Está guapo eso, eh Está guapo eso Es un detallito Pero está guapo Vale Por aquí puedo hacer algo En Jubileo No sé Por darme una vuelta Antes de ir ya directos A Ciudad Marina Ya por la octava medalla Por el principio de aquí Es lo que toca Aquí me daban más cosas Del Poker Lock Según me iba consiguiendo medallas Eh, bueno Pues parece que ya no me da más Parece que ya Que ya no me van a dar Ninguna más Pues nos vamos Nos vamos por aquí arriba Para el siguiente gimnasio Por cierto Debe ser ya Garchomp Como si tengo que entrenarlo Fuera de cámara Pero debe ser Garchomp Mira, aquí por ejemplo Hay agua ¿Qué hay por aquí? Algo habrá, ¿no? O solo es agua No, no, aquí hay algo Efectivamente Un bote de más PS Bueno, no es aquí La octava maravilla Pero Pero Ya no sé nada Vamos a poner un repelente Que he pasado en contra de Pokémon Aquí en el agua He tenido suerte Y no he encontrado ninguno Pero además Ahora vamos a pasar por la hierba Vamos a ir a una cueva Eh, a ver No recuerdo Todas las zonas En las que puedo usar treparrocas Pero mira Acabo de caer una Al este de Ciudad Pradera También Al este de Ciudad Pradera Así que veremos ahora Si le echamos un vistacito Y por aquí Sabía yo que había agua No sé que encuentras aquí Pero, oye Me he acordado Que está esta zona Habrá muchas más De hecho, mira Al sur de Pueblo Arena Al sur de Pueblo Arena Puedes hacer surf Puedes hacer surf Y puedes llegar a la zona esta Del Parque Compi Que creo que ahora tiene otro nombre Y tal Hay que echar un vistazo También por ahí Creo yo A ver Porque creo que allí Hay entrenadores Y eso Y a lo mejor Nos puede venir bien Para el Gabay Madre mía La de rocas que hay aquí Por favor La de rocas que hay por ahí Incienso duplo Vale No tengo ni idea De para qué vale esto Incienso duplo Ni idea Ni idea Pero vamos a salir Y por aquí hay agua Por aquí sigue el agua Vamos a seguir por el agua A ver ¿Dónde te lleva? ¿A otro objeto que es? La MT Hidropulso ¿Tanta vuelta para esto? Porque se esperaba Un MT super potente Pero Hidropulso Hidropulso En fin Vámonos aquí Vamos a la zona que digo Vamos a ir aquí Esto es Ciudad Pradera Pues por aquí al este Recuerda que hay una zona Que se puede usar treparrocas Más zonas de treparrocas O alguna más debe haber Pero que yo recuerde Que yo recuerde ahora mismo Complicado Bueno, la zona esta del La zona esta que está yendo a Ciudad Marina La zona esta del resort Y tal Ahí también hay Hay un punto en el que podemos usar treparrocas Otro repelente Otro repelente Sí, total Vamos por arriba ¿Aquí qué hay? Pues no sé lo que hay La verdad Hay una casa creo No, hay un objeto Pensaba que había una casa aquí arriba No sé por qué ¿Hay algo oculto? Aquí A ver si Sí que hay Uno Dos Tres Un revivir máximo Bueno ¿Algo más? No, no aparece No aparece Pues bueno Mira Nos hemos llevado este par de objetos Y nos vamos Y como total Tenía que venir por aquí Para ir ya a Ciudad Marina Pues Pues eso ¿Por aquí puedo? ¿Por el agua puedo ir a algún sitio? Quita, quita ¿Puedo ir a algún sitio por aquí? O esto está cerrado A ver Mira, hay un objeto ahí Y aquí hay una nadadora Que no sé qué está haciendo ¿Qué? ¿Surfeándolo solo? Hace un combate en el mar Vale Sí, hace uso Un combate en el mar Si quieres Pero ¿Qué estás haciendo? Nadadora Anya Te desafía Nadadora Anya Está haciendo Unos poses Un poco Aquí Maras ¿Eh? Nadadora ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Nadadora Tenemos aquí un Maril Tipo Ada Maravilloso Para enfrentarlo Nosotros Claro que sí Vamos con Terremoto Yo creo que igualmente Lo vamos a mandar Con Terremoto Le saco varios niveles Vale, bien Mira, estos combates van a servir Para que Gabyte vaya subiendo de nivel Antes de llegar a Ciudad Marina Vale, Azumarill Seguimos Yo creo que me lo cargo igual ¿Eh? Le saco... ¿Cuánto? 10 niveles 11 11 niveles Yo creo que con 11 niveles De diferencia Sí, ¿no? Un Terremoto aquí Ay... Se va a quedar en rojos Se va a quedar en rojos Bote Vale, se van a hacer ahora Bote Tío ¡Qué pereza, chaval! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Soy más rápido, tío Voy a hacer Tormenta Arena Voy a hacer Tormenta Arena Por aprovechar el turno Con suerte no me golpea Con suerte no me golpea Porque Bote no tiene 100 de precisión Dale, sí, sí me golpea Vale, le mata la Tormenta Arena Buah, ha salido a la jugada perfecta Ha salido a la jugada perfecta El chaval Creo que es la primera vez Que utilizo Tormenta Arena Venga, nadadora Chao, chao Sí, venga Mejor nos vamos, nadadora Que te he visto antes cositas así Raras No sé qué estabas buscando exactamente ¿Hola? Oye, ¿y esta ruta? ¿Por qué no la he visto, tío? Bueno, no sé Pasamos el legendario A venirnos aquí a una ruta Que casi que desconocida Yo no sabía ni que por aquí se podía ir Llegar a dos Madre mía Llegar a dos y con la lluvia Llegar a dos y con la lluvia, tío Llegar a dos y con la lluvia Me va a intimidar, ¿verdad? Pero, por supuesto A ver, ¿qué nivel está el Llegar a dos este? Nivel 31 ¿Me lo creo que con una avalancha aún es tan intimidado? Probemos No, de una no Sí de dos Lo único malo de sí de dos Es que hay que golpear las dos Y no está muy claro el tema ¿Al marinero no se le cansa ¿No se le cansa el brazo de tenerlo ahí arriba? Ahí el hombro Esa postura para el brazo del hombro Se suele cansa bastante Sí, sí, sí Golpe crítico Ya podría saberlo en el primero Vale, y ahora dos fuera Llegar a dos va a dar buena experiencia, ¿verdad? A 900 No está mal Y para terminar un matchup Estoy intimidado Pero yo creo que igualmente Joder, son matchups Menos ya dos En el matchup le metemos aquí un terremoto Terremoto agarra dragón Terremoto, sí Terremoto agarra dragón Tiene más potencia Tiene más potencia Son neutros los dos Y el macho para el carril Perfecto Más experiencia, chicos Para nuestro gavite Que tiene que seguir subiendo Vale, marinero Paulo ha perdido Chao, Paulo Chao Vale mucho por ser Vale mucho para ser tan joven, creo Bueno, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No parece que haya nada más, ¿no? A ver, objetos ocultos por aquí ¿O alguna historia? Ah, sí, sí, sí Hay un objeto oculto ¿Dónde? Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco abajo Y a la izquierda Vale, pero desde aquí no puedo llegar ¿Cómo se supone que llevo yo hasta ahí? Tengo que dar la vuelta Voy a dar la vuelta para coger eso, ¿eh? Verás tú Verás tú la mierda que encontramos, ¿eh? Verás tú la mierda que encontramos Ojo que hay combate doble y todo Pero bueno ¿Pero esta ruta qué es, tío? ¿Pero esta ruta qué es, tío? Que yo no conocía nada de esta ruta A ver Por aquí puedo ir, ¿no? Tío, madre mía, tío Todo el rato que estoy saliendo del agua Que estoy entrando en el agua Por favor, qué molesto, tío Y ahora lo voy a ir delante A ver ¿No estaba esto aquí? Dos y medio abajo Es aquí Perla grande Todo para una perla grande, ¿eh? Ojo, la vuelta La vuelta ha quedado para una perla grande A ver, caballito Vámonos por aquí, anda Vámonos por aquí Tío, esto de entrar en el agua Salir del agua Y además se ve poco, ¿eh? Se ve poco lo que es suelo Tiene poca visibilidad esto Ahí hay combate doble Bueno, no es doble Pero podemos hacerlo doble Voy a poner a todo X Que tiene un ataque que golpea Que puede golpear a los dos Y vamos a esperar a ver si este se gira Porque si hacemos combate doble Vamos a hacer más rápido Que en combate individual Vale Venga, vamos Y ahí delante hay un objeto Que vamos a cogerlo, por supuesto Tío, pues esta ruta, de verdad Yo estoy flipando, ¿eh? Yo creo que nunca jamás He venido yo por aquí Creo que nunca jamás he venido yo por aquí Nadadora Maura Y nadador Briggs Maril Y Goldack Brillo mágico Y cae los dos Brillo mágico Y cae los dos Venga, sí, sí Dejados de saltitos, tío Está lloviendo Sé que está lloviendo Eh Voy a hacer terremoto Y voy a hacer brillo mágico Brillo mágico Igual al Maril Ah, eficaz Hada contra Hada es neutro Hada contra Hada Venga Lo intento otra vez Hada contra Hada es neutro No lo sabía No lo sabía, no lo sabía No lo sabía Vale Pues Luxray sube al 54 Terremoto no afecta absolutamente nada Porque nada ya en combate Goldack que va a volver a golpear Y Peliperdo Nivel 30 Peliper Vale, pues nada Bueno, tormenta de arena Para no gastar propios Terremoto Y voy a hacer Brillo mágico Que se los va a cargar a otros Vale, pues ahí estaría Y nuestro babay Pues que sigue subiendo Sigue subiendo Poco a poco Vale Cogemos el objeto ese Que hay ahí ahora Y no sé Me voy a meter un poco más A la izquierda A ver si hay algo más En esta ruta, tío La ruta La ruta La ruta escondida, tío La ruta oculta La ruta desconocida Para mi persona Y me acabo de acordar De la ruta de Pueblo Arena Que habrá que ir Habrá que ir en algún momento Porque es que Esa es una ruta Claro, es una ruta pensada Para cuando tú tienes Para cuando tú consigues el surf Y eso hace bastante tiempo Por eso estáis viendo Que esto está A niveles Pues más bien bajos Más bien bajos Caballi, ¿te quitas? No, es que no es cuestión De que se quite Es que Bueno, pues igual Si es cuestión De que se quite Porque se ha puesto justo En medio Y ahí no puedo Interactuar con el agua Porque tengo que Ponerme en el agua Para bajarme aquí Tócate los huevos ¿Sabes? Tócate los huevos A ver Por aquí A esta chica me ha enfrentado ya Vale Por ahí Por ahí estoy viendo más gente Vamos a meternos más a la izquierda A ver No quiero No quiero tocar No quiero tocar tierra Aquí no hay nada ¿En serio? Espérate Espérate que todavía En esa isla hay algo Porque si no ya me dirás No hay nada Vale, ya por aquí No hay nada más Vale, por favor Sin tocar tierra Sin tocar tierra Vale Y ahora seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y aquí hay un nadador Al que no vamos a enfrentar Hola Hola Oye, ¿estás ciego? Ah, que solo me da unos sellos Vale ¿Y tú? Aparte, por favor Tómate, te doy esto Ah, me da sellos Vale Ya está ¿Y tú? Mira, mira ¿Qué te parece el crawl Sincronizado con mi flagcel? Qué resistencia, eh Gracias por presenciar Nuestro espectáculo Toma, me lo has ganado ¿Por qué? Me quito todo el mundo Te da sellos ¿Por aquí arriba? Uy Uy, ¿y esto? Adiós Esto tiene un montón de conexiones Ahora, hay un montón de historias, eh Vale, voy a subir primero por aquí Ori o a la hora Vale A ver, entiendo Que yo he subido aquí para algo, ¿no? Sí No hacía falta ni esa cara de Zahori Era evidente que iba a haber algo Vale Baja por aquí Y aquí tenemos este edificio Hola Al que solo se puede acceder contra parrucas Hemos acabado en esta suite húmeda, vieja y maloliente Por culpa de lanzamonedas ¿Qué se supone que es el lanzamonedas? Eso es una aplicación, ¿verdad? Me va a dar una aplicación de poco reloj de lanzamonedas Para eso he venido yo hasta aquí Esta era la única aplicación que quedaba libre Pero bueno, por fin estamos solos nosotros dos Si tú te vas, claro Ya no necesitamos esto ¿Lo quieres? A ver ¿Cómo puede ser? Que ella me diga Que han acabado aquí Por culpa de lanzamonedas Y él diga que era la única disponible La moneda La moneda que se supone que había decidido la moneda Si se acababan aquí O se iban a otro lado Porque será la única habitación disponible Bueno, no sé Usamos tres parrocas para irnos aquí, por favor Vale, y por favor, la lluvia Adiós lluvia, gracias Vale, adiós lluvia Pero vamos a entrar a lluvia Uy, ya sí Vamos a ir por aquí Vale ¿Dónde tengo que usar tres parrocas? Aquí Vale, por aquí Que vamos a llegar a un objeto, ¿verdad? Porque llegamos a un objeto Aquí Aquí Vamos aquí a la derecha Y vamos a llegar Pues no sé a qué vamos a llegar Mira, come sueños Vale, sí Bueno, vale Sí, tampoco gran cosa Vale Visto esto ¿Dónde más podemos ir Que podemos usar tres parrocas? Pues mira, recuerdo Me acabo de venir a la cabeza Ruta 216 Por aquí Podemos usar tres parrocas Venga, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá, chicos Vamos a terminar de explorar Todo lo que es explorable Porque ya tenemos Todas las MO A falta de cascada Pero creo que no hemos encontrado Ninguna zona de cascada, ¿no? Bueno, en el Monte Corona Claro, pero Pero aún no tengo Aún no tengo la cascada Pero sí, en el Monte Corona Había una zona Mira aquí Aquí he subido yo No tenía pinta O sí Igual he subido, ¿no? No, no me suena No me suena No me suena A ver A ver, a ver, a ver Mira, pues no había subido Y esto es Psíquico Uh ¿Puede prender psíquico Alguien del equipo? Porque creo que no tenemos Ningún ataque psíquico Si Togex Si Togex pudiese prender psíquico Sería la hostia, ¿eh? Togex te la sacas, ¿eh? Ojo Togex Que te la sacas Te la sacas Te la sacas Eh, no, que gabine Que hostias No, a ver, no Togex, al Togex Hostias, tengo que ir Para prender psíquico Vale, 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 vale A ver Pensemos con cabeza Psíquico ¿Contra qué es efectivo? Contra el veneno Hombre, quizá Para Togex No es lo más inteligente ¿Contra qué más es eficaz? Contra el lucha Ahí puede estar muy bien Aunque tenga el tajo aéreo Pero puede estar muy bien Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veneno Lucha ¿Es eficaz contra algo más el psíquico? Diría que no Veneno y lucha, ¿no? Creo que veneno y lucha son los únicos ¿No se me está olvidando ninguno? Veneno y lucha Bueno, pero veneno y lucha Lo que pasa es que, claro Veneno y lucha son top ¿Le voy a evitar el poder pasado? Sí, yo creo que sí Porque el poder pasado tiene Tiene poca potencia Es verdad que puede subir las características Pero tiene pocos pps Tiene poca potencia Y lo de las características Ocurre poco Hostia, si le... Oh, le podría haber puesto Come sueños, chaval Con el bostezo Con el bostezo y come sueños Pero bueno, da igual Psíquico Psíquico es un ataque potentísimo Psíquico es un ataque potentísimo Y ya veremos si le damos un uso o no Pero yo creo que... Yo creo que es bueno Yo creo que es bueno Tener la meta de Psíquico en un Pokémon Aquí Vale, pues mira Pues nos hemos encontrado esto De casualidad De casualidad no nos lo hemos encontrado Y ahora vamos a ir A la ruta 216 Que la única forma de llegar Es a toda la vuelta por aquí Por el KLS Vale Por aquí Ahí lo tenemos Vámonos, vámonos Directos A la ruta 216 Ah, joder Que no llevo repelente Es verdad Me estaba rayado Se va a decir ¿Qué ha pasado aquí? No, no Pasa que no llevo repelente Yo de ahí te quedas Crack, cera Yo en 12 ¿En 12 solo? Qué poco nivel Tira, anda Tira Tira Uf Hay que usar despejar Espérate, espérate Hay que usar despejar Y hay que usar un repelente Hay que usar un repelente Que me estoy quedando sin Vale, esto por un lado Por otro Ábrete aquí el... Despejar creo que es la única Que necesitas Meterte aquí para usarla Vale Creo que despejar es la única Que te tienes que meter aquí Para usarla Porque golpe roca Cuando te encuentras algo Corte también Fuerza Surf Trepa rocas Todas se usan Cuando interactúas Con lo que quieres Con lo que quieres hacer ¿No? Y el vuelo lo puedes usar Desde el mapa Despejar es la única Que necesitas Despejar es una mierda Despejar es una mierda Chicos, así de claro Es una mierda Es la única que necesitas Meterte aquí al polquerreloj Para usar Bueno Dicho esto Y heiteando ya Despejar Vamos a irnos A la ruta 2.16 A ver si podemos llegar Usamos el trepa rocas Vamos por toda la ruta De arriba Va a ser pokémon De tipo hielo Gabite Vamos a ver Que podemos hacer con él Y que no Y esto es ¿Dónde está el trepa rocas? ¿Dónde hay que trepar? Ahí, ahí Vámonos por aquí Vámonos Vivarell Venga Dale caña Vivarell Mira el Vivarell Ahí como nos sube Claro que sí Grande Vivarell Grande Vivarell Y a combatir Contra toda esta gente Supongo que por aquí Ahora algún objeto O alguna historia Aparte de combates Karateca que en hora Te desafía Tiene un pokémon ¿Qué es? Macho ¿Y nivel? ¿Nivel de esta gente? A ver A ver porque esto tiene que ser Después de la séptima medalla Claro, nivel 40 Esta gente sí está en buen nivel Esta gente sí está en buen nivel Que esto hasta que no tienen La séptima medalla No puede finir Claro, de hecho el macho Me aguanta el terremoto Para tocar los huevos Desarme Me acabo de tirar el metrónomo Igualmente voy a golpear Conterremoto otra vez Porque Bueno, mira Voy a golpear con Garra Dragón Y así gasto menos PP de terremoto Garra Dragón Y así me ha hecho fuera Venga, hasta luego Vale Vale, vale, vale Vale Y freno por el 55 Y carateca que en hora Que ha perdido No tiene más propio aún ¿Ya se ha acabado? Pues sí Ya se ha acabado Chao, chao, chao Chao Vale Uf Por aquí están esta gente Dando aquí vueltas Hola, ¿qué tal? Están esquiando Pero en fin Como decimos los esquiadores Cuidado que voy No se, no he esquiado nunca No sé si los esquiadores Hicen eso O te lo estás inventando Y tiene shield ¿Cómo es shield? ¿Shield? ¿Esto es todo lo que tienes? Terremoto Que no tenga robustez Por favor Bueno, si tiene robustez Va a morir con el granizo Pero No tiene Vale, gracias Lo de shield No lo entiendo ¿Por qué rueda? Es la única explicación Que puedo ver Snobber Vamos a seguir Vamos a seguir Por mucho Por mucho Ya lo que sea el Snobber Yo creo que de una garra dragón Te lo cargas Que bike De una garra dragón Tenemos avalancha Ahora voy a jugar A que avalancha golpee Tanto lado Adiós, ataque de prioridad Vale ¿Ha aguantado por el poder del amor? No ha aguantado por el poder del amor Hostias Pues menuda suerte Eso sí Vamos a morir con el granizo ahora Hostias ¿Se ha quedado con PS? Pero ¿Por qué se ha quedado con PS? No 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 por No por nada Va a morir con el granizo Una pena que va a ir Lo siento mucho chicos Ahora te reviviré en cuanto pueda Y para el último Pokémon Me voy a sacar a Infernape Que creo que puede con cualquiera Prácticamente Incluso con un agua podemos Graveler Pues nada Graveler hijo Te vas a comer un agua cajarro Te vas a comer un agua cajarro Oye Me la ha liado el Snobber Con el cantolado Me la ha liado el Snobber Con el cantolado Hacía mucho que no me debilitaba un Pokémon Pero cuando digo mucho Es muchísimo Que no me debilitaba un Pokémon Aguanta con la robustez Para tocar los huevos Claro que sí ¿Qué va a hacer ahora Terremoto? Fortaleza Te va a servir de poco Te mueres con el granizo Vale Y ahora voy a revivir al Gabite Por supuesto Sobre todo para que siga Consiguiendo experiencia Al final estos combates Los estamos usando también Para que Gabite vaya subiendo Y si Gabite está debilitado No va a ganar nada Adiós He patinado Sí, he patinado Efectivamente Efectivamente, mister Bueno, señor Señor Gabay Te vamos a curarte Le meto un Revivir máximo Sí Revivir máximo no se pueden comprar Pero bueno Tampoco Tampoco es que Tampoco son necesarios Tío Normalmente No me van a debilitar Un Pokémon Todo esto ha sido Una excepción Dos Pokémon Tiro de la Esquiadora Belinda ¿Qué me tienes? Un Roselia Un Roselia Que es planta Resiste tierra Pero también es veneno Es de milo de tierra Así que el Terremoto es neutro Y yo me creo Yo me creo que un Terremoto Se lo cargue Yo me lo creo Sí Me lo creo Gabay No lo creeremos No lo creemos No lo creemos No... Sí Claro que sí ¿A qué nivel va ya, tío? 43 Joder, todavía queda Pero me quedan Cuatro niveles y medio Para evolucionar No ver Uff Creo que Creo que acabo de fallar Creo que esto No ha sido buena idea No ha sido buena idea Porque va a tener cantoleado otra vez No lo han hecho Yo no sé si tenía cantoleado o no Pero no lo he hecho Doy gracias a Doy gracias al lío Es novelca Venga, hasta luego Chao, 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 chao Y ahora dejadme coger ese objeto Que espero que sea algo útil, tío Espero Que este objeto sea algo útil Ah, y otro allí Yerba mental Yerba mental, tío ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de bromas es esta? Ote de más PS ¿Esto es todo lo que tiene que ofrecerme el juego? No, no, no ponga repelente Porque aquí no hay más Pokémon Si hay un combate más Y rayo hielo Vale, rayo hielo Esto ya es otra cosa Hombre, esto ya sí Esto ya sí Pero lo tiene Flacel Que tampoco me vale de nada ¿Sabes? Que está muy bien el rayo hielo Pero que no se lo voy a enseñar a nadie Porque ya lo tenemos Bueno, es que ahora, Andrea Es la última de aquí Tiene un Starevia ¿Cómo Starevia? ¿Por qué no vamos a casa a un Staraptor? ¿A qué nivel está? ¿Está en nivel de ser a Staraptor? Yo apostaría que sí 38 Está claramente en nivel de ser a Staraptor Fallamos la avalancha Ya empezamos con la mierda Bueno, fallamos la avalancha Y va a empezar ahora a estar obviamente dobles equipos Espérate que la tenemos, eh Espérate que la tenemos Espérate que la tenemos Gabay, déjate de tonterías Y golpea a la siguiente Gabay Vale, gracias Golpea Y no lo mata Lo voy a matar el granizo Sí, lo voy a matar el granizo Lo voy a matar el granizo A ver Granizo golpea la bait Granizo golpea a Staraptor Y va a aguantar un turno más Pues mira Pues no te va a matar el granizo Te va a matar la arena ¿Por qué hago esto? Pues para que no me golpee a mí Con suerte Si él intenta golpearme Igual no me golpea Porque tengo el de la arena No ha intentado golpearme Ha hecho doble equipo Que le va a servir de poco De poquísimo Le va a servir de poquísimo Porque atormenta de arena Ahí está Acaba con Staré Vía Chicos, vencemos en el combate Gabay Cerca de nivel 44 Flancel ya al 53 10 niveles le sacan, eh Casi nada Le sacan muchos niveles de Gabay Y eso que lleva Lleva ya bastante tiempo Consiguiendo más experiencia que el resto Pues nada chicos He visto esto He visto lo otro Más zonas entre parrocas Así ahora mismo a mí A ojo No me vienen No me vienen más zonas entre parrocas ¿Qué las hay? Pues probablemente Probablemente haya más zonas entre parrocas A mí ahora mismo No me viene No me viene ninguna A mí ahora mismo no me viene ninguna Estoy haciendo así un repasito Por las rutas Estoy pensando Estoy pensando No sé si No sé si al oeste Ciudad de Corazón En esta zona de aquí Voy a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo A ver si por esta zona de aquí Hubiese algo de treparrocas Pero ya es lo último que se me ocurre Ya es lo último que se me ocurre Que haya por aquí Al oeste Alguna cosita de treparrocas Si no hay aquí ya Nos vamos directamente a Pueblo Arena A hacer las rutas de abajo Que para eso solo necesitas el surf Es decir Son rutas que van a estar A bastante bajo nivel Y que nos van a servir Para seguir Subiendo a nivel a nuestro abay Mira por aquí hay una zona de cascada Y ahí hay treparrocas Vale Aquí hay treparrocas Vale y la zona de cascada Evidentemente eso La veremos en el futuro Vamos ahora Tú quieres combatir Me llama el hombre Eko combate conmigo Es yo de ley Yo de ley ¿No? ¿Esto de qué era tío? Lo de yo de ley ¿Esto de qué era tío? ¿Esto era de quién era tío? Era de una serie De una serie de estadios infantiles No se llamaba tío La niña esta Que vivía con el abuelo La niña esta Que vivía con el abuelo tío En la montaña En el campo tío O la niña esta tío Que tenía la amiga La amiga que era minusuálida Y estaba Pedro también Con las cabras ¿no? Era Pedro con las cabras La amiga que era Clara ¿no? ¿Cómo se llamaba la niña esta tío? ¿De la serie esta? Con el abuelo en el campo Con el perro No me vienen tío No me vienen el nombre tío Es increíble Bueno no sé Si alguien la recuerda Si alguien está en este punto del vídeo Que no lo sé Y lo recuerda Que lo dejo en comentarios Igual en Latinoamérica era diferente Puede ser Puede ser que en Latinoamérica Fese diferente Pero ese tío no recuerdo tío No recuerdo cómo se llamaba La niña esta tío Que vivía con el abuelo En la montaña Y tenía sus historias Tenía el Pedro este Que iba con las cabras Que era como un pastor Tenía la otra Que era minusuálida En la silla de ruedas Y... Yo que sé tío No me acuerdo No me acuerdo Pero me ha sonado Lo de ello de ley Me ha sonado Me ha sonado eso Me ha sonado eso Me ha sonado eso Bueno otro terremoto para Onix Esperemos que no tenga robustez Que no me voy a perder mucho el tiempo Pues si tiene robustez Hace un aplauso para Onix Chicos Venga un aplauso para Onix Usted hace Onix Ahí está Claro que sí Hace maldición Que le va a valer para nada Porque me cae en el siguiente turno Yo voy a coger el objeto que haya oculto ahí Y el episodio lo voy a dejar aquí Ya en el siguiente veremos lo del sur De Pueblo Arena En todas esas rutas Y ya después de eso sí Pues el camino a Ciudad Marina Chicos Y yo habré subido a Gabay Todo lo que haya podido Porque no hay más combate Vaya No hay más combate allá No hay más combates Tío No me he saltado Ni hay un combate O por lo menos No me he saltado ninguno Intencionadamente A lo mejor sin querer Me he saltado algo Sin darme cuenta Pero no Pero que yo sepa no Vale y aquí hay un objeto oculto Evidentemente Que debe estar Debe estar No sé dónde debe estar Dos a la izquierda arriba Vale ¿Qué tal esto? Aquí Un botón de hierro Bueno no es gran cosa Pero a ver Ya que estábamos aquí Pues evidentemente Lo íbamos a coger Chicos Volvamos a Pueblo Arena Y lo que decía Dejamos el episodio aquí Y en el siguiente Vemos toda esta ruta aquí Ruta 219 Ruta 220 Y ruta 221 Joder Las rutas Con 3 rutas Casi nada Chicos Casi nada Pues nada chicos Lo que decía Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!